Mi padre, Alex Mason, dio todo lo que tenía. Me abandonó para poder defender su país de gente como usted. Yo lo odiaba por eso. Pero ahora, aquí estoy. Con usted. Entonces somos iguales. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que bien. El día de hoy vengo a que continuemos esa miniserie de dos videos de Black Ops, la historia en un video. Por si no vieron la primera parte, que según yo es la que más importa para lo que va a venir siendo Call of Duty Black Ops Cold War, les dejaré aquí una anotación aquí encima para que por favor vayan a mirarlo. Pero créanme, va a haber unas cositas aquí en este Call of Duty Black Ops 2, que es de lo que vamos a hablar hoy, que creo que nos pueden interesar para el próximo Call of Duty que se estrena el viernes, Dios mío. Así que, ¿qué te parece si vas por una naranja? Porque el tito naranjito te va a contar la historia de Call of Duty Black Ops 2 en un minuto. Ni más falta decir que si quieres una tercera parte, déjamelo en los comentarios. Así que, ¡vamos a ello! ¡Wow! Esta historia es rara, porque hay dos historias dentro de la misma campaña que suceden en dos puntos diferentes de la historia, pero que al parecer son paralelas, como nos la cuenta la propia historia de Black Ops, ¿cierto? Pero en el punto álgido se entrelazan para así poder poner las cosas muy buenas, muy buenas. Así que, diferente de como les conté la historia en el primer video que se las conté en mero orden secuencial, lo que voy a hacer es que les voy a contar todo tal y como el juego nos lo narra. Nuestra historia comienza cuando los que serán los protagonistas de esta historia, Harper y David Mason, hijo de Alex Mason, el protagonista de Black Ops, van a una casa de retiro de soldados en la que están buscando a alguien muy especial, un viejo y en silla de ruedas Frank Woods. Así es, el bueno de Frank Woods sobrevivió a lo que parecía su muerte segura al inmolarse junto a Lev Kravchenko, ya que resulta que salió casi leso de tal explosión. Y aquí comienza a narrar su historia, se reincorporó a las Fuerzas Armadas, y en una de sus misiones fue enviado a acabar con unos narcotraficantes en Angola, pero ahí fue capturado por el que será el antagonista de este juego, Raúl Menéndez. Y no solo fue capturado el buen Woods, lo capturaron y acabaron con todo el resto de su escuadrón. Esta es la razón de la visita de Harper y David a Woods. Al parecer Raúl Menéndez se convirtió en el terrorista más peligroso de la historia, y este ha venido a visitarlo, para charlar de un viejo a otro viejo. Pero bueno, aquí nos cuentan que Jason Hudson fue a contactar a Alex Mason, el mejor elemento como ya lo habíamos visto de la CIA, ya retirado por segunda vez. Y aquí les quiero hacer un inciso, aquí ya no les estoy narrando nada, aquí les estoy dando mis propias conclusiones. La primera vez que se retiró fue en Black Ops 1, así que en la segunda yo sospecho que va a ser en la campaña de Call of Duty Cold War, después de acabar con Pegaso, o como sea que se llame el próximo enemigo, ¿cierto? Más que nada por el diálogo que tiene David Mason, su hijo, cuando es pequeño, con Alex. Vuelve al ejército, como hiciste cuando mamá murió. Pero bueno, nos estamos saliendo del tema. Ya que Mason es el mejor elemento de la CIA, esta misma se ve forzada a reincorporarlo para rescatar a su viejo amigo, y por mera amistad, este acude a su rescate. Aquí comienza la acción de verdad, ya que estamos en el frente de una guerra en Angola contra los traficantes y el mini ejército que tienen. Y en este momento se viene la escena por la que este juego lo prohibieron en una gran parte de África. Un puto ejército de personas de color, porque a YouTube no le agrada la palabra con N, listos para combatir, y tu misión es matar, 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 desatar una puta carnicería. No entiendo por qué lo prohibieron, la verdad. Y en plena mitad de la misión, Sabimbi, el general del ejército aliado de Mason, recibe información sobre el posible paradero de Woods. Información que comparte con Mason, para que este vaya al rescate de su amiga. Tiros por aquí, lanchas por allá, encontramos a Woods, derriban la lancha en la que estamos, hay un poco de sigilo, hay un poco de cubano, encontramos una emisora de radio, la cual nuestros ya clásicos protas intentarán usar para enviarle un SOS a Sabimbi, su aliado más cercano, pero resulta que quien controlaba esa antena no era nadie más ni nadie menos que Raúl Menéndez, quien hasta ahora era un narcotraficante de poca monta. Aquí se enfrentan él y Mason, y en ese momento Mason le da un tiro en la cara y escapa, sin haber podido dar la señal a Sabimbi. En ese momento hay que escapar del mini ejército de Raúl. Tiros por aquí, snipers por allá, nos acorralan en una playa, y cuando parecía que era nuestro fin, aparece Sabimbi con un Hind ruso robado. Claro, después Hudson se pone las gafas, le dan un tiro, Woods da un tiro, y ebola, rescate completado. Después de esa misión, volvemos al presente, ¿cierto? Woods nos está narrando que ahí comenzó todo. En el momento del tiro en la cara que le da Woods a Menéndez, Menéndez buscaría venganza, y tarde que temprano, aunque le hicieran falta décadas, iba a conseguir su venganza. Después nos habla de algo muy interesante, que es un plan para desestabilizar la economía y la política china, y de otras potencias, y otras muchas cosas que son muy interesantes, ya les digo yo que sí, pero no nos competen para el video de hoy. Lo que nos compete es que después de esta buena charla, Harper y David, junto a un par de amigos, Salazar, ojo, recuerden este nombre, Salazar, y Crosby, que es un personajazo, pero no tiene mucho protagonismo, están en Myanmar, algún lugar de, de francamente no sé dónde queda esa mierda, creo que, yo pensaría que es en Asia, pero no tengo ni puta idea. Buscando un laboratorio secreto de Menéndez, en el que ocultaba un arma brutal, que desencadenaría un ataque a gran escala, que nadie podría detener, y al parecer, son varias piezas, una de ellas es esta pequeña piecita, que rescatamos aquí en esta misión, la otra es algo llamado karma, y luego de una balacera, nuestros protagonistas escapan del lugar. Después de eso, Salazar le cuenta a Mason la historia de Menéndez, y van con Woods para que les cuentes más sobre el pasado, buscando algo que les lleve a acabar con Menéndez. Nos lleva a algún lugar de Afganistán, cierto, en el pasado, claro, en donde él y Mason se pusieron en contacto con el general Zhao, un chino que a cambio de servirle de refuerzo, en una guerra contra los rusos, puede ayudarnos a encontrar a Menéndez. Caballos, tiros, tanques, aparece Kravchenko, Mason no sabía que este sobrevivió, el shock fue brutal, volvió a ver los números, una pelea, unos golpes por acá, lo capturan, y nos enteramos que este bastardo, les vende armas a Raúl Menéndez, obviamente luego lo matan, y descubrimos que el comandante afgano, era un puto traidor, aliado con Raúl Menéndez, y luego nos golpeó y nos tiró al desierto junto con Zhao, que no tenía ni idea, para morir, pero luego viene algo que a día de hoy sigue poniendo, sigue poniendo polémica sobre la mesa, nos muestran que Reznov aparece con unos amigos y nos rescata, es muy difícil saber si era él o no, pero nunca hay que descartar nada, cómo sobrevivieron de ese ejercicio, de ese sitio, o sea, estaban ahí, solos, golpeados, sin comida, sin nadar, en kilómetros a la redonda, cómo sobrevivieron, es algo muy interesante de ponerte a pensar, y lo peor es que Woods no nos dice, nunca nos lo desmiente, él dice que no podía ser él, pero tampoco nos explica cómo salieron de ahí, después de unos buenos puños, vuelven Harper y David a hablar con Woods, el cual nos cuenta que en Nicaragua llevaron a cabo una misión, para capturar a Raúl Menéndez en su casa, pero en medio de la misión, el imbécil del presidente de Panamá, Manuel Noriega, lo liberó, el hijo de perra se volvió loco, y nos regaló quizás la mejor escena del juego, sin testigos, le salvé la vida, ahora debería estar con los americanos, considérenlo un favor, ¡Josefina! ¡Fuera de mi camino! ¡Josefina! Después de esa orgía de sangre, el bastardo volvió a su mansión para salvar a su hermana, y vemos que alguien lanzó una granada, que granada que explotó en el dormitorio, nos devuelven 15 minutos en el tiempo, somos Mason, tiros por aquí y por allá, vemos que el lanzamiento de la granada lo hizo Woods, al ver a Raúl Menéndez, se descontroló por completo, y esa granada desató la cólera de Raúl Menéndez, ya que acabó con el ser que él más amaba en este mundo, con su hermana, aunque en primera instancia, todos pensaron que la granada también acabó con Raúl. Luego otra vez en el presente, iniciamos con David Mason enterándose de qué es lo que pasó, un recuerdo traumático que su mente había reprimido, que ya se nos había mostrado en la introducción del juego, por cierto. Raúl Menéndez lo secuestró la noche en la que Mason murió, ahora lo sabe, pero se pone en marcha, tiene que ir al lugar de una reunión entre Menéndez, y su número 2, que se llama De Falco, calles inundadas y disparos después, lo espían, referencian Black Ops 1, equipadas para todo tipo de manipulación psicológica, que puede imaginar, solo Dios sabe las cosas que pasaron aquí. Los siguen espiando, los descubren, explosiones, robots, luego hay tremenda escena de escape en coche por dioses, es brutal esa escena, y por último, encuentran al general Zhao, quien los deja vivir solo por el recuerdo de Alex Mason. Después de todo eso, nuestro buen David y sus amigotes, van a algún lugar en el océano Índico, para encontrar dos cosas, al segundo al manto de Raúl Menéndez, y por supuesto a Karma, la superarma que ya les había mencionado, misiones atrás. Después de tiros más, tiros menos, descubrimos que Karma, no es un arma como tal, es una chica, y una vez la encontramos, también lo hace De Falco, el número 2, ya se los había dicho, no quiero repetirlo, y nos regalan una escena, pero asombrosa, o sea, es increíble esta escena, veanla. ¡En marcha! ¡Saldremos por la fuerza! ¡El último! ¡Listo! De Falco tiene a Karma, ¡vamos tras él! ¡Paris tiene que seguir sus movimientos! ¡No podemos dejar que abandonen el barco! Pero el cabrón escapa, tiros por aquí, robots por allá, dubstep también, la encontramos, y aquí pasa algo raro, ¿cierto? Y es una virtud que tiene esta campaña, dependiendo de cómo jugaste, pasarán dos cosas, De Falco escapará, o lo podrás asesinar, y para fines prácticos, escogeremos que lo matamos, rescatamos a Karma, y descubrimos que ella es una mega ingeniera, con conocimientos, que Menéndez necesita, para sus armas de destrucción masiva. Después de eso, David tiene que ir a aclarar con Woods, qué es lo que pasó, ya su mente lo dejó ver esos recuerdos, y tiene que confrontarlo, él sabe que Menéndez mató a su padre, y Woods le cuenta lo que pasó en Panamá, en esta misión somos Woods, y vamos con Mason, es la primera vez en toda la campaña, que jugamos con Woods, y ellos van en busca de Menéndez, se enteraron de que seguía vivo, y fueron a por él, pero había algo muy raro, Hudson, que siempre es el que nos presta apoyo aéreo, y no sé qué, no contestaba el radio, tiros más, tiros menos, capturamos al presidente de Panamá, el cual era el objetivo secundario de la misión, claro, y este nos lleva con Menéndez, tiros más, explosiones menos, Woods y Mason se separan, Woods va con un sniper, y Mason supuestamente está en posición, en este momento pasan otra vez dos cosas, si decidimos dispararle a la cabeza, a este Raúl Menéndez, algo pasará, y si decidimos dispararle, pero no a matar, ya sea en el torso, ya sea en las piernas, otra cosa pasará, ¿cierto? Así que por motivos de continuidad, de esta historia, y creo que fue por lo que Black Ops 3, no fue tan bueno, vamos a elegir, no matarlo, dispararle a los pies, Woods baja a confirmar, la baja del presunto Raúl Menéndez, y una vez le quita la bolsa de la cabeza, se percató de que, a ver, ¿cómo les digo esto? Acaba de matar a su mejor amigo, acaba de matar a su mejor amigo Alex Mason, y luego, después, Woods se da cuenta, y de una saca la pistola, o sea, va a matar al hijo de puta que hizo eso, y llega Menéndez con una escopeta, le vuela el brazo, le vuela las piernas, y después nos lleva a un lugar misterioso, que no conocemos, ¿cierto? creo que era una casa de él, en el que están, Woods, el hiperlesionado Woods, quedó lisiado después de eso, Hudson, que estuvo capturado todo el tiempo, y David Mason, pero cuando era pequeño, claro, aquí nos regalaron una escena brutal, o sea, Raúl Menéndez nos regaló una actuación, pero, increíble este juego, la capa, la, es increíble, es increíble, yo, hágalo, hágalo, ah, 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 Su vida será consumida por la pérdida absoluta. Solo entonces entenderá lo que me ha hecho. No voy a matarlo, muchacho. Al igual que Woods, sufrirá conmigo y un día volverá a ver este dije y recordará todo lo que ha sentido esta noche. Recordará todos los años de rabia y de dolor. Y cuando lo haga, David, por favor, búsqueme. Después de todo lo que acabamos de ver, chequen lo que le dijo David Mason. O sea, lejos de estar enojado, miren lo que dijo. No hay nada que pudiera haber hecho, Frank. No fue culpa suya. Su viejo y yo éramos los mejores y no conseguimos detenerlo. Las cosas han cambiado, viejo. Acabaremos con él. Fue muy bonito. En la siguiente misión, gracias a Karma, ojo, de aquí ya, desde este punto ya no va a haber más saltos hacia el pasado. Entonces, gracias a Karma, que se llama Chloe, por cierto, David y sus compas descubren que Menéndez van a hacer un ataque ya de ya. O sea, mañana mismo van a acabar con todo. Así que el general Mac Calvo lo manda a capturar a Menéndez, pero nuestro buen David sospecha de que puede ser una trampa. Pero aún así van. La misión se divide en dos partes. La primera es de espionaje por parte de Farid, un espía que tiene el ejército, la CIA, tras las líneas de Menéndez. Y luego un pequeño asedio con David Mason. En la primera parte, vemos que Farid se ha hecho de mucha confianza de Menéndez. Y después de caminar hacia un escenario repleto de soldados, aparecen un montón de drones, nuestros protas empiezan a disparar, comienza la carnicería. Nos separamos y la misión es reunirnos otra vez. Tiros por aquí, drones por allá. Acá encontramos a Raúl Menéndez, quien con puta cara de loco, porque nada, o sea, miren esa cara de loco. De arriba, un Vítol, así es, un Vítol, en el cual estaba el bueno de Harper, ojo, el bueno de Harper. Y este es capturado. Y en ese momento, Raúl Menéndez nos obliga a ejecutarlo, nos da un arma para ejecutarlo. Y cuando nos disponíamos a hacerlo, otra vez podemos elegir si matarlo o no, ¿cierto? Pero cuando nos disponíamos a hacerlo, tratamos de matar a Raúl Menéndez y Paila. El cabrón sabía que éramos un traidor, ¿cierto? Y nos da un pepazo, aunque nos da una buena charla, ¿no? Antes de darnos el pepazo nos da una buena charla, pero nos mata el perro ese. Y aquí viene lo bueno, porque en otro Vítol llega David Mason con un arma a lo Rambo. Y aquí empiezan los balazos. Tac, 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 tac. Una vez despejada la zona, bajamos. Harper nos cuenta el sacrificio que hizo Farid por él. Y David y Salazar se ponen en marcha. Ojo, otra vez Salazar, ojo, cuidado con Salazar. Se ponen en marcha para capturar a Menéndez. Tiros por aquí y por allá, lo encontramos y lo capturamos. Pero cuando llegamos a asegurarlo, él nos da las gracias. Como que si era una trampa. Gracias, David. Un poco después encontramos al Capitán Calvo y el Secretario de Defensa charlando. Aquí llegan David y sus panas con Menéndez capturado. Y cuando lo están cascando en el cuarto de interrogatorio, él dice que solo hablará con David Mason. Y aquí nos dan quizás el mejor diálogo de todo el juego. Ya no tengo diez años. Pero puede intentar hacer lo mismo de la otra vez. Todos pagamos por el pecado de la opulencia. Maldito egocéntrico. ¡Deje de hablar con acertijos! ¡Me la arrebataron! ¿Sabes lo que se siente? Incendiaron el almacén. Para cobrar el seguro. Once mil dólares. Ese fue el precio que pusieron a su vida. Ella era mi razón para vivir. ¿Y la suya? ¿David? ¿Qué lo hace seguir? ¿Sabí yo? Einstein dijo una vez que la anarquía económica del capitalismo es el origen del mal. Su padre. Su gente. Me arrebataron a Josefina. Pues. Su papá está muerto. Sí está muerto. Y los suyos. Acabados. Luego ese cabrón se suelta y escapa ya que literalmente invadió el puto barco con sus tropas. Debemos encargarnos de recuperar el control. Obviamente no hay tiempo para Menéndez. Tiros más. Tiros menos. Una vez ya la cosa no está tan fregada. Tenemos que hallar a Menéndez. Que no se ha ido. Una vez lo encontramos. El juego nos lleva a la piel del propio Menéndez. Quien captura a Calvoman. Y una vez este. Le dice a Salazar. Que lo mate. Calvoman. Se nos revela que Sal. Era un traidor. Todo el tiempo. Miren esta escena. Por Dios. Luego puedes elegir si matarlo o herirlo. Claro. Y por motivos de guión. Le dispararemos a la pierna. Luego Menéndez. Se saca un ojo. Y despliega un virus en el sistema del barco. David descubre al traidor. Y va a por él. Pero con rabia. Luego captura a Salazar. Pero Menéndez se va. Y claro. Harper le da un tiro a Salazar. Ya en este punto. El barco está en la puta mierda. Y lo único que se puede hacer es escapar. Tiros por aquí y por allá. Subimos a un Beatle. Y nos vamos pitando de allí. Junto con Harper. Quien ahora probablemente es la única persona. Que nos queda. Ya no tenemos a Salazar. Descubrimos lo de nuestro papito muerto. Por Dios. Woods está por allá. Fumándose un porro. Tal vez. Mierda. Esta vaina se está poniendo fuerte. Y claro. Los drones van camino. A las principales ciudades del mundo. Después de todo eso. Estamos reunidos con la presidenta. De los Estados Unidos. De Norteamérica. Hablando con el presidente chino. Y esta le explica. Que ellos no son quienes están atacando. Todas las ciudades. Pero el chino no le creó una mierda. El avión de la presidenta. Cae. Pero todos están a salvo. Ahora toca poner a la presidenta a salvo. Ya que el plan malevolio de Menéndez. Involucra matar a todos los presidentes del G20. Y otras cosas que desestabilizarían al mundo. Pero ustedes creen que nuestro buen David. Va a dejar que eso pase. Torretas por aquí. Snipers por allá. Logramos conseguir otro convoy. Con el cual escoltamos a la presidenta. Un poco más de conducción. Después nos estrellan. Pero que es pedazo de estrellada. Nos separamos del convoy. Drones por aquí y por allá. Se nos caen los edificios encima. Luego nos hacemos con un caza. Mientras que Harper va en una ambulancia. Tratando de alcanzar a la presidenta. Mucha destrucción después. Y una palabrota de Mason. Nos reunimos con Harper. Que puso a la presidenta a salvo. Y así es. Salvamos el día. Por lo menos en los Estados Unidos. Los chinos que se jodan. Y ya entrando en la última y emocionante misión. La presidenta y el secretario de defensa. Están reunidos discutiendo. Todas las maneras posibles. En las que China se va a ir a la mierda. Por no hacerles caso. Y no falta mucho. Para que pase lo mismo con los Estados Unidos. Ya les digo. Pero encontraron el lugar de donde viene la señal. Que controla los drones. Junto con Raúl Menéndez. Y David tiene carta blanca. Para ir por él. Ya con Mason y Harper. Destruyen un avión. Destruyen el avión en el que íbamos. Aterrizamos. Disparos por aquí. Muchos disparos por allá. Y luego en una base parecida. A la de Call of Duty 4. A ver. Díganme si no. Vemos que Menéndez destruye. Los drones. Que acechaban a las grandes ciudades. Para quedar bien con el mundo. El cabrón quiere que el mundo crea. Que eran las potencias. Las que querían acabarse unas a las otras. Pero no. El hombre quedó como el héroe del pueblo. Pero de nosotros. No se va a escapar. No se va a escapar. Cadáveres por aquí. Disparos por allá. Lo encontramos. Y la situación es esta. Tenemos un cargador de pistola. Harper está en la mierda. Nos superan el número. Y vean lo que hace. Loquísimo de Mason. O sea. Está loco. Está loco este hombre. Está loco. Está loco. Está loco este hombre. Y después de esto. Podemos elegir. Si lo matamos. O lo dejamos vivos. Y por motivo de guión. Y porque fue lo que yo hice. Con la mayor satisfacción del mundo. Fue darle un puto tiro en la cabeza. A ese bastardo. Ahí el cabrón cae. Y como podemos ver. Destruyen la Casa Blanca. Hay disturbios. Hay muerte. Hay de todo. Pero Mason descubre que tenemos vivo a nuestro papa. Woods sigue vivo. Y pues bueno. El mundo se recuperará. Creo que ese es el mejor final que puede tener el juego. Tenemos vivo a Woods. Tenemos vivo a nuestro papa. Tenemos vivo a nuestro mejor amigo. Y ya. Creo que ese es el mejor final del juego francamente. David Mason para el sargento Woods. ¿Otro Mason? Dios. Aseguren el edificio. Eh, muchacho. Hace lo que sea. Le presentaré a alguien. Y este es Dave. ¿Dave? ¿Qué tal? Este es tu padre. Papá. Papá. I don't want me. ¿Qué demonios? Parecen un par de chicas ¡Resuelvan esto por su cuenta! ¡Tráiganme unos cigarros! ¡Enfermera loca! ¡Y mi tabaco! ¿La cicatriz sigue ahí? Ese día me sentí orgulloso Me caí Sí Pero te levantaste Y bueno chicos Eso fue todo por ahora Ustedes me dirán ¿Qué les pareció la historia? A mí me pareció que A mí esta historia me encanta Es que a mí esta historia de Black Ops 2 Me encanta Me hubiera encantado Que la continuaran en Black Ops 3 Pero claro Cuando le pones a elegir al usuario el final Es muy difícil poder presentar un juego más adelante Que tenga continuidad Pero bueno No pasa nada Así que díganme ¿Cómo creen que sea este Black Ops Cold War? ¿Con lo cuánto tendrá que ver con la historia De estos dos primeros Black Ops Que les narré aquí en el canal? Y bueno gente Eso fue todo por ahora Yo me despido Muy atentos al canal Muy atentos a Call of Duty Y eso fue todo por ahora Hasta luego